¡Señoras y señores! Quiero verte por última vez Y despedirme con un bello adiós Te fuiste al cielo para no volver En tan solo un rezo te puedo amar ¡Vamos al pizarre! Oh Padre mío, estás junto a Dios Te fuiste al cielo para no volver Aquí te cañan tus hijos, tu lugar Pero algún día vendremos a ti Y este es un homenaje a todos esos papitos hermosos Y ya no están con nosotros Pero siempre estarán presentes en nuestros corazones ¿Cuántos quieren a su papito? ¡A la mano de la mano arriba! ¡Muévanse! 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 ¡Esta es tu inspiración! ¡Oye! ¡Con mucho cariño para ti! ¡Felipe Ramos! ¡Y dónde están los hinchas de Valiente! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El papito más alegre! ¡Échale pa' cerveza! ¡Así! ¡Ruite! ¡Felipe Mía Maestro Igualtea! ¡Felipe Mía Maestro Igualtea! Permíteme ahora poderte cantar Y desde aquí yo pedí tu perdón Si alguna vez yo te pude fallar ¡Cómo dice! Oh padre mío estás junto a Dios Te fuiste al cielo para no volver Aquí te extrañan tus hijos, tu hogar Pero algún día vendremos a ti Papito lindo, papito hermoso Jamás olvidaré todo lo que me enseñaste Ese cariño que me diste Porque siempre vivirás En mi corazón ¡A Morelio con Roy en el cielo! Oh padre mío estás junto a Dios Te fuiste al cielo para no volver Aquí te extrañan tus hijos, tu hogar Pero algún día vendremos a ti ¿Dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde está la gente más alegre? Yo quiero que levante la mano A ver, los hinchas de valiente Palmas arriba que suene Las manos arriba que suene Las palmas arriba que suene Oye, y las chicas son tiras A ver Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Para toda mi gente de Toda Sudamérica Siempre es valiente en vivo Que te hace bailar Que te hace gozar Muevete, muevete, muevete Rico, hey Suben las manos arriba